Los cascos históricos son los lugares de la ciudad donde se acumula la historia y todos los valores de memoria, entonces son lugares muy particulares y cualquier intervención tiene que partir de este punto, cómo se continúa, se sigue a mantener el valor memorial, el valor artístico de los cascos de su año. Después se puede hacer intervenciones modernas, pero con respecto a las formas y los valores de los cascos históricos, por ejemplo, los elementos monumentales tienen que ser respetados en sus instancias, en sus vistas, el tejido urbano, muy importante, tiene que ser conservado, no es menor valor de los monumentos, los espacios públicos, donde vive la gente, las plazas y todo, y todas las conexiones que históricamente se formaron dentro de un casco histórico, todos esos son los valores que un alquilerito puede estudiar, conservar, se puede intervenir para mejorar. El bajo de autopista es una herida que parte del barrio por la mitad, como suele pasar en toda la ciudad de Buenos Aires, pero con la particularidad que en nuestro caso, en dos calles, la autopista pasa muy baja, por lo tanto, se genera un corte bastante importante que hace que la gente se quede o de un lado o del otro. Con respecto al bajo de autopista, la sensación que tengo es que ya sea viniendo desde Plaza Dorrego para el Parque Lesama, o si lo queremos transitar al revés, desde el parque para el lado de la Plaza de Mayo o de Plaza Dorrego, es como que te encontrás con un lugar totalmente diferente a lo que vemos de ambos lados del bajo autopista. Un lugar oscuro, con poca iluminación, y si bien de día lo transitamos, de noche los vecinos claramente tratamos de evitarlo. En el mundo hay una variedad muy grande, hay algunos cascos históricos que fueron conservados muy bien, bajo de leyes, bajo de políticas, bajo de planos, bajo de proyectos de arquitectura, pero hay muchos otros que fueron destruidos, destruidos para una mala interpretación, una mala visión del valor de esos sitios. El problema mayor siempre son las infraestructuras, porque la modernidad llega con sus grandes infraestructuras, como los carros, o un tren, los carros, y este fue un problema muchas veces, porque el carro mata la ciudad. Entonces, hay muchos casos que tienen que ser estudiados para cómo remediarnos. Hay posibilidad de pensar en largo plazo, cómo reconstruir y reconectar las partes de la ciudad que fueron golpeadas para estas intervenciones. Bueno, lo que frena el paso es la característica básica de todo bajo autopista, que es el fenómeno urbano que lo hace más inhóspito, más el tema de, quizás, mala iluminación, falta de higiene, poco atractivo en el entorno. Y yo tenía amigos que vivían en el tramo que se tenía que abrir la autopista y que se tuvieron que ir, o sea, que las familias tuvieron que elegir otro destino, si bien habían elegido vivir en San Telmo, porque la autopista iba a atravesar varios edificios y creo que trajo un impacto también sobre las casas o los edificios que estaban alrededor. La sensación es oscuro, tener ese techo tan bajo, tampoco hay tránsito de colectivos, así que la sensación es fea, es no querer transitarlo. Es una preocupación muy especial, especialmente para los que están del otro lado, o sea, hacia la zona sur. Necesitan que el bajo autopista sea más ameno, más amigable. Y miro, yo pienso que el tema de la reconexión de las partes de la ciudad es el tema fundamental del mundo moderno. Porque las ciudades, ante la tendencia también en su evolución, a ser segreganas, a crear áreas particulares, confusiones especiales, eso no es bueno para la ciudad, se crean lugares que pierden valores sociales y monumentales. Entonces, reconectar la ciudad, crear puntos de interscambio, puntos de conexión entre diferentes partes, es decir, hacer la ciudad permeable, porosa, se dice también, de manera que la gente puede utilizarla, puede darle valor a todas las partes. Eso es el punto importante. Las barreras que fueron creadas en la construcción de infraestructuras, puede ser que un día van a ser eliminadas, esperamos, muchos países lo han hecho, pero antes de ese momento, que va a tener que tomar 10, 20, 30 años, el tema para los arquitectos es crear reconexiones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!